Al igual que la visita al médico, el odontólogo también genera temor ante los niños. Pero para evitar eso, es necesario hacerle entender al menor lo necesario que es el especialista y las pruebas que él realiza. Las prácticas dentales suelen asustar a los niños por ser experiencias nuevas o poco frecuentes. Además, sabemos que muchas de las curaciones o prácticas dentales implican dolor o malestar físico. Pero ¿qué hacer para que los niños no sufran de tanto temor? El ortodoncista Javid Barjún desarrolló una estrategia para lograrlo. La importancia más relevante en estos casos es darle confianza a los niños. Y la confianza se da haciendo un ambiente más dinámico, un ambiente juvenil, un ambiente que los niños se puedan divertir a ir al odontólogo, ir al ortodoncista. En este caso, aquí con todos los niños, viendo a los dinosaurios, montando los braques en los dinosaurios, los niños van a crear confianza, a tener confianza y eliminar todos los miedos. El problema con el odontólogo comienza cuando el niño debe ser sometido a procesos largos o traumáticos como tratamiento de las raíces de los dientes o las extracciones. Al tener miedo, el niño puede presentar cambios fisiológicos como taquicardia, sudoración, respiración agitada o simplemente caer en el llanto incontrolable. Por eso, un lugar adecuado es muy importante. Tener un lugar adecuado es supremamente importante porque anteriormente los adultos tenían su sala de espera y a los niños también le colocaban en la misma sala de espera que a los niños, que a los adultos. La importancia de tener una sala especial para los niños es darle la comodidad que ellos requieren, los juegos, la distracción, que se vayan adaptando antes de ir a la actividad clínica de ese niño. Entonces los vamos poco a poco adaptando en la sala de espera, se van jugando, se van recreando y van haciendo una adaptación inconsciente. La mejor forma de no generar el miedo al odontólogo es la prevención, para lo cual es necesario llevar al niño al especialista desde que le salen los primeros dientes. De esta manera se familiarizará con el ambiente del consultorio y con el profesional. En la medida de lo posible, hay que tratar de mantenernos cerca de los pequeños mientras están siendo atendidos, para así generar confianza. Hoy en día si los padres trabajan con los niños desde el principio y evitan que los niños les cojan miedo al odontólogo y los llevan a clínicas especializadas como la clínica de ortodoncia invisible donde hay una sala especial para niños, los niños no van a tener miedo, los niños se van a adaptar inconscientemente y se va a poder realizar cualquier tipo de tratamiento sin el menor riesgo y miedo posible. Recuerde la importancia de mantener una buena salud oral desde el principio. Escoja el lugar adecuado para que ellos se sientan como en familia y que el miedo al especialista desaparezca.